Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto volverlos a saludar, me da mucho gusto salir a grabar. Miren, hoy me encuentro en el municipio de Ciudad Mendoza, ese municipio ya está cerca de Puebla. Ahorita venimos a grabar unos senderos donde se denominan Los Agüehuetes, el cual es una caminata sobre el río y junto de ello tienen los árboles estos que se llaman Los Agüehuetes, que tienen bastante historia. Pueden recomendar algún lugar cerca aquí, lo que sería Portín, Ciudad Mendoza, Córdoba, Huatuzco, Jutláhuac, Yanga. Bueno, también me gustaría que te suscribieras y que le apretaras el botoncito de las notificaciones, en ese vas a tener la notificación cuando suba yo contenido nuevo, y así pues si lo quieres ver y tienes tiempo de poderlo ver, pues adelante, eso nos ayudaría a crecer un poco más en este canal. Bueno, miren, este sería el inicio del sendero. Aquí hay un poco de información a través de lo que sería el árbol del Agüehuete. Miren, como al menos aquí, esto sí está muy interesante, miren, dice, el Agüehuete es un árbol que genera esperanza, es un árbol que retiene los bordes de nuestros arroyos y purifica el agua. Es un árbol que genera identidad entre los mexicanos y nos invita a reencontrarnos con los símbolos perdidos y rescatar los valores de respeto y unidad tan necesarios en nuestro país. Miren, estos serían los agüehuetes, estos son los árboles. Leí en, este, ¿cómo se llama?, en una reseña acerca de los agüehuetes, que estos llegan a tener vida de hasta mil años. Entonces, este, pues sí, la verdad pienso yo que no lo dudo, se ven muy fuertes y todo el sendero hay estos árboles. ¡Gracias! ¡Gracias! Los recomiendo, la verdad, bueno, venir aquí a caminar, te puedes visitar un rato, te puedes visitar a tu familia, nada más que eso sí hay que, si traen niños pequeños hay que agarrarlos, porque también existen algunos lugares, como este, miren, que es un voladero y pues sí, pueden sufrir una caída o igual a lo mejor se pueden caer al río. El río sí está un poco frío, pero pues lo principal es de que te vengas a divertir y que convivas un rato con la naturaleza, que también, este, pues creo que vale la pena venir a hacerlo. Miren, aquí en el sendero existen estas flechas, estas flechas me imagino que indican, ¿cómo se llama? Que todavía hay más camino para allá, o que el camino es hacia allá, y ahora estamos aquí caminando. Vengan a convivir con la naturaleza, recordar toda la basura que tienen, la tienen que recoger, se la tienen que llevar, y pues espero que no se resbalen, porque también esto, este sería una superficie de lodo. Me imagino que pueden también uno venir a acampar, uno hacer esa actividad de acampar, y ejercicio. Ahorita este, pues ya casi vamos a llegar al final, la verdad este recorrido sí está largo, yo creo que ha de ser como de un kilómetro, más o menos, pero todavía, en las orillas de ahí, todavía tiene más camino, entonces ahorita vamos a, vamos a seguir a ver qué onda, pero la verdad sí se los recomiendo. Miren aquí cerca del río, tenemos una vereda, se me ha secado y de una casa, vamos a ver, vamos a caminar a ver, a ver a dónde nos lleva, esta vereda, fíjense qué camino sé, la verdad esto a mí me llama mucho la atención, salir a caminar, ya en lugares aislados de la ciudad, miren ya de aquí, existen tres heredas, una hacia allá, donde es el centro, y las que llevan hacia el cerro, yo creo que, aquí vamos a dejar, esta caminata, porque no tengamos que viajar, más de la vida, vamos a ver, bueno amigos, pues muchas gracias por ver este vídeo, estos serían los senderos aquí, de los Agüehüetes, es un lugar para ejercitarte, salir a caminar, venir a platicar, conocer acerca de, del lugar aquí en Ciudad Mendoza, y pasarte un buen rato, salir, bueno pues, muchas gracias por darle click a este vídeo, y espero pronto pueda subir más contenido,